¡Agueda Zambada García, hermana mayor del narcotraficante Ismael Elmayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, habría muerto según reportes de redes sociales que compartieron fotografías del velorio en donde se ven coronas de flores en las que se lee, de tu hermano Ismael Zambada, en un arreglo que según tiene un costo de unos 1500 dólares dólares. A decir de los reportes la mujer habría muerto del mediodía del domingo aunque si desconocen las causas. Además señalaron que fue velada durante la noche del domingo y primeras horas de este lunes por lo que podría ser sepultada en las próximas horas. Hasta el momento las autoridades no han confirmado ni desmentido la información sobre el deceso de la hermana del Mayo. La familia y socios del Mayo Zambada bajo la lupa en diciembre de 2020 se dio a conocer que el Mayo Zambada, fue cercado por la unidad de inteligencia financiera que congeló las cuentas de cinco de sus principales colaboradores y de una empresa. Entre esas cinco personas están sus hermanas Modesta y Ana María Zambada García, así como Leticia Ortiz Hernández, ex síndica del municipio del Salado, la principal zona de influencia del Mayo en Sinaloa, y quien ha sido identificada como amante del narcotraficante. Ramón Florencio López Hernández, director general de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, fue identificado también como parte de esa red, por lo que sus cuentas de igual forma fueron congeladas. En tres resoluciones de amparo a las que el periódico mexicano Reforma tuvo acceso, la UIF alegó que esas personas realizaron operaciones con cheques cuyas características y personas involucradas indican que se trata de dinero de procedencia ilícita. El 31 de julio de 2013, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, OFAC por sus siglas en inglés, señaló a la compañía y a otras dos más parque acuático Los Cascabeles y Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites como parte de una red de lavado de dinero, tráfico de drogas ilegales y armas para el cártel de Sinaloa. Sin embargo, solo Centro Comercial y Habitacional Lomas sigue vigente dentro de la lista oficial de personas bloqueadas por la OFAC. Asimismo, López Hernández es representante legal de otra de las empresas de la familia, llamada Establo Puerto Rico Sociedad Anónima de CV, donde las accionistas son cuatro hijas del Mayo, Miriam Patricia, Mónica del Rosario, Modesta y María Teresa Zambada Niebla, de acuerdo con el Registro Público del Comercio. Al socio del capo se le congelaron cuatro cuentas, luego de que Lovif lo señaló como uno de los principales socios de Zambada García y detectó movimientos irregulares como cheques interbancarios y retiros millonarios sin justificación.